Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en primer lugar por participar en esta reunión, en esta reunión virtual, en este webinar. Sois todos muy bienvenidos y os agradecemos mucho el interés que tenemos que presentaros hoy. Me gustaría hacer una reunión inicial para recordar a todos los compañeros que hemos, habéis estado directamente implicados en la reciente crisis del COVID y a aquellos que habéis perdido también, como ha sido mi caso, a algún familiar cercano. Una de las funciones que nos ha enseñado a todos esta reciente crisis es la necesidad de utilizar otros métodos, otras herramientas para hacer nuestro trabajo y fundamentalmente para relacionarnos con nuestros pacientes. La telemedicina estaba ya presente antes de esta crisis, pero probablemente se vaya a quedar con nosotros de una forma mucho más intensa. Y para ello necesitamos herramientas. Todos comentamos que necesitamos herramientas que funcionen y que realmente nos permitan, sobre todo, compartir información con nuestros pacientes. Hoy queremos presentaros una de ellas y sinceramente creemos que en su versión actual podéis aprovecharos muchísimo de estas nuevas herramientas en la relación con nuestros pacientes. También queremos involucraros en los proyectos futuros de este equipo y para eso queremos empezar enseñándoos lo que ha sido el pasado hasta ahora de InsulClock. Muchos de vosotros conocéis un dispositivo, este capuchón para poner en bolígrafos de insulina, pero muy probablemente pocos conozcáis todas las funcionalidades que actualmente nos permiten ofrecer la aplicación completa de InsulClock. Quiero, como os digo, empezar revisando el pasado, que serían fundamentalmente los estudios que hemos hecho hasta ahora. Durante este tiempo, como algunos de vosotros luego compartiréis, el sistema, tanto el capuchón, tanto el device como la aplicación, la app en internet han mejorado muchísimo. Pero antes de empezar con todo esto, quiero que conozcáis, muchos los conocéis ya, seguro, pero que conozcáis a todo el equipo, empezando por su líder, que es José Luis López. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues la verdad es que, gracias Fernando y gracias a todos por estar hoy aquí. La verdad es que cuando comenzamos con una idea loca, hace la filoera de cinco años, pues la verdad es que nunca imaginé que llegábamos hasta donde hemos llegado. Y la culpa de ello es de todos los profesionales que tanto nos han ayudado. Y por eso me gustaría enseñarles esta presentación. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros vuestro tiempo y vuestra colaboración, ya que sin vosotros esto no sería posible. InsulCloud es una empresa, 100% de talento nacional, que desarrolla I+.D. en España, algo que es bastante arduo y en muchas ocasiones poco agradecido. Una de las características que nos diferencia es el equipo de desarrollo tan joven, valiente y profesional, del cual me siento orgulloso en pertenecer. Comenzamos en el 2015 de esta andadura. Y a lo largo de estos cinco años de investigación y desarrollo, hemos superado diferentes fases e hitos, entre los cuales destacan el reconocimiento y el apoyo de la Unión Europea, dotando al proyecto, a través de un Horizonte 2020, de fondos suficientes para lograr pasar de la idea en papel al desarrollo de una solución innovadora, tanto para pacientes como profesionales sanitarios. Además de la Unión Europea, tenemos que agradecer también al Gobierno de España su confianza en nosotros al recibir Neotec, Enisar y también el sello PyME innovadora. Nuestra experiencia, aunque parezca corta, ha sido muy intensa y profesional. Hemos dado pasos tan importantes e imprescindibles como las certificaciones de marcado CE, las patentes, la realización de varios ensayos clínicos en Segovia, en la Universidad de Emory en Atlanta, el multicéntrico que vamos a comenzar a realizar en breve. Además de varias publicaciones en la ATT, la ATTD, perdón, en la SED, o esta última en el ADA Congress, entre otros. Hemos logrado acuerdos de colaboración con diferentes hospitales públicos y privados, y hemos comenzado nuestra internacionalización porque sabemos que el sistema InsulCloud puede ayudar a mucha gente a nivel mundial. Todo esto ha sido posible gracias al equipo de InsulCloud, grandísimos profesionales que han trabajado codo con codo para desarrollar el sistema. Nuestro equipo es multidisciplinar, ya que creemos que la combinación de varias áreas de conocimiento es fundamental para crear soluciones integrales y con diferentes perspectivas y ópticas de trabajo. Las humanidades, la física, las matemáticas, la medicina se han mezclado para obtener resultados extraordinarios, que ahora veremos, y en nuestro equipo hay doctores en físicas, en matemáticas, ingenieros en telecomunicaciones, mecánica, electrónica y, por supuesto, médicos. Y otras muchas formaciones que se entremezclan para proponer soluciones disruptivas. Para finalizar, me gustaría que conozcan al equipo comercial que se encarga de la atención al usuario y al profesional sanitario, a vosotros. A ellos os podéis dirigir para solicitar que el sistema InsulCloud esté presente en vuestros servicios. Hola, ¿qué tal? Soy Edle, encantada. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, mi nombre es Esperanza, encantada, y muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Hola, buenas tardes. Soy Suso Pérez, miembro del equipo InsulCloud. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Buenas tardes, soy Miguel, encantado de compartir este ratito con todos ustedes. Muchas gracias. Y por último, agradeceros vuestro tiempo y vuestro apoyo e interés en InsulCloud y haceros una petición. Estamos seguros de que con vuestra ayuda vamos a construir un proyecto grande y de corte mundial que ayudará a millones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, y muchísimas gracias a todo el equipo. Estas son las caras que espero que todos vosotros tengáis presentes y podáis conectar y contactar en los próximos días y semanas. Una de las ideas claras de este proyecto es que es un proyecto guiado para el paciente y por el profesional. Todas vuestras sugerencias, todos vuestros feedbacks, inputs, son extremadamente bien agradecidos. Y como veréis ahora y creemos que lo comprobaréis, las herramientas están enseñadas que os sean realmente útiles y teniendo una visión muy, muy clínica. Todo esto, como os decía, empezó desde el punto de vista científico, que es lo que a mí me corresponde, por hacer una serie de test para comprobar la funcionalidad real de InsulCloud, de este dispositivo y de su aplicación para utilizarlo. La primera publicación, como digo, fue esta, que resume básicamente todo lo que es el entorno digital del capuchón, del device, del dispositivo InsulCloud. InsulCloud, como sabéis perfectamente, es un capuchón que se coloca en cualquier bolígrafo de insulina, cualquier marca, cualquier tipo, incluso detecta cuál es el tipo y marca de insulina, hace un tracking, un almacenaje de la información de las dosis de insulina y el tiempo del momento en el que se han utilizado. Y en combinación con una aplicación que puede ser compartida con el médico o con un familiar o un cuidador, permite también utilizar alarmas y recordatorios. Estos primeros datos, en esta publicación que hicimos en 2019 en DTT, recogía, por ejemplo, como la precisión en la medida de la dosis es muy, muy alta independientemente de la dosis inyectada. Con dosis entre 1 y 60 unidades de insulina rápida, la desviación en unidades media es menor de una unidad. Como veis, una gran mayoría de los casos tenían una desviación cero. También este estudio incluye datos que recoge InsulCloud sobre el tiempo de inyección, los segundos de inyección. El dispositivo dispone de alarmas pitidos sonoros y también visuales con colores en el capuchón, que indica el momento correcto de la inyección de la insulina o mejor cuándo puedes ya soltar el pulsador. El tiempo de inyección es muy importante y las casas comerciales, como bien sabéis, hoy tenemos la suerte también y les doy la bienvenida de tener en la reunión educadores y educadoras. Entonces, pues llevamos muchos, muchos, muchos años insistiendo en la técnica correcta de inyección. Con InsulCloud se puede hacer claramente la medida de los segundos correctos de inyección de acuerdo con el fabricante. En la diapositiva, como podéis ver, está esos seis segundos que recomiendan los fabricantes de insulina de mantener el botón pulsado y aquellas inyecciones que se hicieron por debajo de ese tiempo. También este dispositivo recoge la temperatura a la que está la insulina almacenada y colocada. También, como sabéis, los fabricantes de insulina recomiendan conservar la insulina entre 2 y 8 grados y utilizarla entre 10 y 30 grados habitualmente. Incluso algunos fabricantes que se desarrollan discontinua recomiendan no pasar de los 25 grados en temperatura de uso. Estos son los datos, son los datos de España, es un país cálido, pero, sin duda, esos datos preliminares que incluíamos en este artículo indican como muchos pacientes están utilizando la insulina a temperatura inadecuada. Este dato creemos también que es importante y llevamos décadas, ¿verdad?, insistiendo en ese aspecto. Posteriormente iniciamos el primer estudio como tal para valorar eficacia clínica. Este es un estudio piloto, randomizado, ciego, que hemos hecho en Segovia y quiero dar las gracias a mis compañeros y a las educadoras, Gema, Cristina, Margarita, que han participado activamente en la realización de este estudio. Este estudio, me interesa recalcarlo, lo hicimos en pacientes con un control glucénico claramente elevado, ya sea porque la hemoglobina glicada era elevada, por ejemplo del 10% o muy variable en el último tiempo. Sin embargo, se trataba de pacientes con visitas regulares a la unidad, es decir, que queríamos evitar que incluirlos en el estudio fuera el elemento que influyese en el control glucénico. Este es el diseño del estudio, con los múculas que aleatorizamos a los pacientes a recibir información del sistema intuclógic, recordatorios, alarmas, información visual, etc. O un seguimiento enmascarado del ciego de los datos que recogía Insult Clock. En medio del estudio, tras visitas 1, 3 y 4, semanas 1 y 3, hicimos una monitorización continua de glucosa en estos pacientes utilizando un sistema profesional, el LIBRE PRO, que algunos conoceréis, aunque no está comercializado en España, pero es un sistema profesional que no da información al paciente y recoge 14 días de monitorización continua de glucemia. Estos son básicamente los resultados fundamentales. Todos los pacientes redujeron la glucosa media, si bien numéricamente fue mayor la reducción en el grupo activo. Es un estudio corto, piloto, y por tanto no se podía esperar grandes reducciones de hemoglobina glicada, pero también numéricamente hubo una reducción mayor en el brazo activo. Y lo que es más importante y algo muy regular en este tipo de estudios es que lo que realmente mejoró y mejoró más estadísticamente significativo fue el tiempo en rango. Tiempo en rango internacionalmente recomendado entre 70 y 180. También hubo una reducción del tiempo sobre rango por encima de 180 y como suele ocurrir también en estos casos, hubo una mejora de la variabilidad glucémica. Es muy importante tener en cuenta que se trata de un estudio piloto con un número de casos bajo y que un outlier, un caso con un comportamiento extraño, condiciona muchísimo conseguir resultados, por ejemplo, en tiempo de hipoglucemia. Sin embargo, hicimos dos encuestas de calidad de vida. También son herramientas difíciles de analizar en ocasiones, pero este test validado por nosotros, además, el ITSQ, que es un test validado específico para ver la satisfacción con el tratamiento relacionado con la insulina en pacientes con diabetes, mostró, por ejemplo, que en algunas dimensiones, fundamentalmente las relacionadas con el miedo a la hipoglucemia, mejoraron y mejoraron más en el brazo activo que en el brazo ciego. Medimos, y este sistema nos permite medir las dosis de insulina omitidas y también las dosis de insulina retrasadas. En este caso, con un algoritmo aceptado y publicado en otros grupos internacionalmente, compartiendo la información de la monitoreación glucemia, de glucemia y la inyección y el tiempo de la inyección. Y cuando ésta se retrasaba después de la elevación durante más de 30 minutos de la glucosa medida con monitoreación continua. Como veis, se redujeron las dosis de insulina omitidas y se redujeron también los retrasos en la insulina utilizando InsulClock y numéricamente más en el brazo activo. En conclusión, este es un estudio piloto, pero que demostró que InsulClock contribuye a mejorar el control glicémico, incluyendo la variabilidad glicémica, disminuyendo las dosis de insulina omitidas y retrasadas y mejora la satisfacción con el tratamiento en pacientes con diabetes tipo 1, insisto, complejos, con una adherencia baja, resistentemente mal controlados. Este estudio estamos planteando ahora ampliarlo con un multicéntrico, lo hemos iniciado ya de hecho, con el doctor Diego Bellido en Ferraul, en Galicia, y la doctora Virginia Bellido en Bilbao y posiblemente se incorpore también algún centro en Madrid para convertirlo en un multicéntrico y ampliar tanto la N como el periodo de seguimiento y poder confirmar estos datos preliminares. El otro ensayo que comentaba antes José Luis se ha realizado en este seminio, en Atlanta, y ya creo que lo pertinente es presentar el estudio en el recientemente terminado con la Asociación Americana de Diabetes y creo sinceramente que la persona que realmente nos pude contar mucho mejor en qué consiste este estudio es el autor, el diseñador y el líder del grupo, el doctor Guillermo Mpianes. Guillermo, buenas tardes y muchísimas gracias. Es una sorpresa que queríamos guardar para el resto de asistentes y somos muy afortunados de poder contar con tu presencia hoy. Muchísimas gracias, Fernando, y felicitaciones por los trabajos que has estado realizando. Espero que puedas ver mis diapositivas. Está tu pantalla ya y nos falta que subas el PowerPoint de abajo. Exacto, ahí estamos. Ya, felicitaciones a todo el grupo de InsubClock. Me recuerdo años atrás, años atrás, unos cinco años atrás tal vez, que conversábamos en España, cómo se podría ayudar a los pacientes con diabetes tipo 1 y comenzamos con una idea como, o si les dice, loca, ¿no es verdad? Y después conseguimos esta beca de investigación de la Unión Europea que nos permitió a nosotros participar en un estudio randomizado, cruzado, para establecer los beneficios de InsubClock en los pacientes con diabetes tipo 2 con hiperglicemia y pobremente controlados. Y nosotros hemos hecho un estudio que lo acabamos de presentar la semana pasada en la Asociación Americana de Diabetes, el meeting ahora que es virtual, ¿no es verdad? Y fue un estudio de diseño cruzado. Cogimos pacientes que tenían una hemoglobina 1C entre 7 y 12 por ciento y estos pacientes estaban tratados con insulina basal y pueden o no haber estado con hipoglicemia anterior. No pusimos pacientes que estaban en basal bolo, solamente una dosis de basal con o sin hipoglicemia anterior. El estudio fue un estudio cruzado, como ustedes ven, en la gráfica que está ahí, de 12 semanas que fueron cruzados. Un grupo comenzó con una intervención, con el sistema de retroalimentación, con lo que nosotros llamamos feedback, y de ahí pasaron a 12 semanas sin feedback. Y de opuestamente, cogimos pacientes que estaban sin feedback y que luego, por supuesto, entraron a 12 semanas después a tener el retroalimentación. Hicimos ajustes de la insulina cada dos semanas y tratamos de tener como objetivo una glucosa en ayunas y preprandial entre 70 y 130 miligramos de per decilitro. Y los objetivos primarios fue cambios en el control glucémico con hemoglobinio, no sé, ayunas, glucosa en ayunas durante el día, adherencia al tratamiento y satisfacción. Los pacientes fueron vistos a la primera semana, fueron vistos a las seis semanas y cuando llevaron a las 12 semanas que fue el crossover. Y también, además, ambos grupos fueron llamados por teléfonos para saber cómo estaban. Voy a presentar muy brevemente algunos de los resultados que presentamos en la Asociación Americana de Diabetes. Aquí ustedes ven el cambio de hemoglobina 1C con los que subieron el sistema de retroalimentación o feedback con la hemoglobina 1C en todos estos pacientes estaban pobremente controlados de 9.3 y tenían una duración de diabetes de aproximadamente 10 años. La mayoría de estos pacientes eran obesos, lamentablemente como el 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 en insulina en los Estados Unidos. Y la disminución absoluta de hemoglobina 1C en los que tuvieron una retroalimentación fue de 0.9%. Ustedes ven aquí la misma diapositiva que les acabo de presentar en el lado izquierdo y a su derecha está la relación que hubo con o sin retroalimentación, ambos grupos mejoraron. Hay que establecer claramente que nosotros veíamos a los pacientes por teléfono cada dos semanas y en vivo cada seis semanas. Y más importante, nosotros le dimos a los pacientes insulina gratis, monitoreos de glucosa, dispositivos, y por supuesto ambos mejorar. Pero de todas maneras, la disminución de la hemoglobina 1C fue un poco mayor en los pacientes con insulina, aunque no fue significativamente positivo. Unos resultados adicionales que nosotros presentamos y que estamos ahorita escribiendo el artículo que será, ojalá, submetido en los siguientes dos a cuatro semanas, comparando con el grupo control, o sea, los que no tenían comentarios o feedback, el insuclop mejoró significativamente en la media de la glucosa diaria y la glucosa en ayunas y ambos fueron con un P menor de 0.01. También vimos que los pacientes estaban bastante satisfechos, el 80% estuvo, el 85% estuvo satisfecho con el device, ¿no? Pero no hubo diferencias en los niveles de hiperglicemia o hipoglicemia. Realmente los niveles de hipoglicemia fueron sumamente bajos. Y la adherencia al tratamiento mejoró en los pacientes, pero no fue significativo. Solamente tuvimos en este paciente 80 pacientes, 40 en cada grupo. La conclusión es, y me encantaría después conversar con ustedes, cuál es la opinión de los coordinadores, pero lo que vemos es que el uso de insuclop con la retroalimentación en pacientes con diabetes tipo 2 que tenían un control glucémico deficiente, con una hemoglobina, o no sé, de 9.3, pacientes que tenían larga duración de insulina, mejoraron el control glucémico con una disminución de hemoglobina, no sé, de aproximadamente 0.9, con el uso de insulclop con retroalimentación. Y la satisfacción con el dispositivo fue altamente positiva. Estos resultados que estamos presentando ahora brevemente están de acuerdo con los informes que ustedes acaban de escuchar al profesor Gómez Peralta, que ha utilizado el insulclop en pacientes con diabetes tipo 1. Yo creo que estos resultados son positivos, y para nosotros ha sido un honor el poder trabajar con ustedes y con el grupo de InsulClock en mejorar el cuidado de los pacientes con diabetes tipo 2, que lamentablemente una gran cantidad de ellos, y como ustedes saben, solamente el 30 a 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 llegan a tener una hemoglobina, no sé, en target de 7%. Y posiblemente la adherencia en los pacientes con insulina después de 6 meses es muchísimo menor de un 40%. Creo que este dispositivo y dispositivos similares que están saliendo en el mercado nos van a ayudar a mejorar el control glucémico de nuestros pacientes. De regreso, Fernando. Muchas gracias, Guillermo. Si me lo permites, por supuesto, darte las gracias por todo tu apoyo en todo este tiempo y seguimos trabajando con nuestro estudio y el estudio multicéntrico que estamos ampliando. Estamos cubriendo diabetes tipo 1 y con vuestro estudio hemos llegado también a diabetes tipo 2. Nosotros a nivel práctico clínico estamos muy interesados en un aspecto, a veces cuando nosotros y los compañeros en España hablamos de insulclock, lo ligamos mucho a insulina y por tanto lo ligamos a diabetes tipo 1 por el número de infecciones diarias. Sin embargo, aquí estamos muy interesados también en el paciente tipo 2 mayor que habitualmente vive solo o con su marido o su mujer mayores y es un hijo, por ejemplo, que a distancia tiene que supervisarlo. Estamos interesados en este aspecto y ver si podría ser interesante el seguimiento a distancia de la app de insulclock y de los recordatorios al cuidador distante, a ese familiar. No sé si en vuestra experiencia en diabetes tipo 2 crees que con vuestros datos y vuestra experiencia directa esta puede ser una aplicación interesante para insulclock en el futuro cercano. Necesitamos el micrófono. Indudablemente, esta es una de las buenas posibilidades que tiene el insulclock, ¿verdad? Que te puede avisar al papá, al hijo, al cuidador si es que estás poniendo, si te has puesto o no la insulina. Muchísima gente que usa insulina, por ejemplo, los diabetes tipo 1, que van al restaurante y teóricamente tiene que ponerse la insulina antes de la comida. Creo que más de la mitad de ellos se la ponen durante o después de la comida o simplemente se olvida. Y muchísimas veces hay pacientes que en la noche, por ejemplo, especialmente aquellos que tienen un poco de deficiencia cognitiva, estás en duda si te has puesto o no te has puesto la insulina, ¿verdad? Y dice, oh, ya me la puse, no me la puse. Y hay ese debate continuo de los pacientes. Y ellos saben que si se la ponen dos veces tienen hipoglicemia en la noche, entonces sencillamente mejor no te la pones. Nosotros encontramos que aproximadamente un 30% de los pacientes no se ponen insulina en este estudio. Sencillamente se olvidaron. Aunque la adherencia mejoró con el dispositivo, de todas maneras hay un número grande de pacientes que sencillamente no se ponen. Y en este, por supuesto, si tienes un recordatorio o una alarma, posiblemente te pueda ayudar. O si la alarma le llega a mi hija y yo no me he puesto la insulina y me dice, papá, no te la has puesto. Pues creo que esto sería una de las cosas positivas que tiene el InsulClock Device. Muchas gracias. Esperamos también tus aportaciones en el tramo final porque vamos a hacer propuestas de investigación y sin duda tú eres la persona que más nos puedes ayudar a la hora de enfocar todo esto. Durante este tiempo, como bien decía el doctor Umpierre, durante cinco años hemos estado trabajando en el dispositivo y en proyectos de investigación. Pero sin duda los dispositivos con los que empezó a trabajar el doctor Umpierre en Atlanta iniciales y la aplicación de la que podemos utilizar ahora y la primera no se parecen en nada. Nos gustaría, José Luis, que nos enseñaseis ahora cuál es el entorno digital. Ese, como dicen ahora, es entorno a 360 grados que no es solamente un capuchón en el Bolívar. Pues así es, Fernando. Nosotros efectivamente, bueno, como algunos de ustedes saben, sufro diabetes de hace más de 20 años y la idea de monitorizar mi diabetes de manera automática comenzó con el famoso capuchón del que hablamos, del device que se ancla así de fácil a la pluma de insulina. Pero hemos crecido mucho y esto ya es el pasado, nuestros primeros pasos, nuestro comienzo. Y la verdad es que la idea de este webinar es presentarles todas las novedades y cómo hemos crecido en ese sistema de 360 grados en el futuro. Y en lo que nos hemos convertido. Y gracias a esta solución, pues, de InsulClock, la telemonitorización en tiempo real es una realidad, creemos. Y así que mi compañera Edgley, por favor, se encargará de enseñarles. Así que, por favor, Edgley, adelante. Buenas tardes. Soy Edgley Suárez y en nombre del equipo de InsulClock quiero darles las gracias por acompañarlos en este webinar. Hoy les hablaré de InsulClock, un sistema integral de gestión y control de la diabetes, compuesto por tres componentes o partes fundamentales. Uno de ellos es un dispositivo electrónico compatible con las plumas desechables de insulina, convirtiéndolas en plumas inteligentes. Una aplicación que se puede descargar y usar gratuitamente tanto en iOS como en Android, diseñada para cualquier tipo de diabetes y orientada para que todos los registros y datos esenciales de la diabetes se encuentren en un único espacio. Una plataforma profesional de telemedicina llamada Endo que recoge los datos aportados por los componentes del universo InsulClock y la mayoría de los glucómetros disponibles en tiempo real. Esta plataforma ha sido diseñada según el último consenso internacional del 2019. Para describir uno a uno, comenzaré con los dispositivos. Los dispositivos aseguran el registro de los datos esenciales de insulina, es decir, registran cuándo te pones la insulina, cuántas unidades de insulina te has puesto y qué tipo de insulina te has inyectado. Evita también dobles pinchazos con un simple doble clic, poniéndose el indicador en rojo por dos horas para la insulina rápida y por ocho horas para la insulina lenta una vez la persona se ha inyectado. Cuenta por la persona el tiempo necesario antes de retirar la aguja del cuerpo para que la descarga de insulina sea correcta y no haya goteos. Detecta purgas, ayuda a tener un control de la temperatura de conservación de la insulina, siendo los recordatorios muy fáciles y amigables ya que son avisos sonoros y visuales. Existen cuatro tipos de dispositivos, uno para las plumas FlesTouch, otro para las plumas FlesPen, otro para la Solostar y otro para QuickPen, cubriendo casi el 100% de las insulinas desechables que existen actualmente. En relación a la aplicación, es importante mencionarles que sirve para cualquier tipo de diabetes y está orientada para concentrar los registros y datos esenciales de la diabetes en un único punto, toda la información en un único o mismo espacio, subiéndolos automáticamente a la nube. La aplicación puede ser usada independientemente de tener o no el dispositivo InsulClock vinculado y también puede ser utilizada por personas no insulino dependientes. Con esta aplicación, el usuario podrá automatizar ciertos registros con los dispositivos compatibles, glucómetros, medidores continuos de glucosa, pulseras de actividad, etc. En resumen, estas serían las características de la aplicación InsulClock. En primer lugar, recoge la administración de la insulina, de forma automatizada a través del dispositivo InsulClock o manualmente. La glucosa la obtiene de forma automática desde los glucómetros compatibles o también puede ser introducida manualmente. Se puede llevar el registro de la actividad física realizada y es compatible con los sistemas Google Fit y HealthKit. Se puede apuntar otra medicación, que es importante. Permite llevar un registro de alimentación e incluye una sencilla guía del cálculo de raciones de hidratos. Permite programar alarmas y recordatorios, la creación de tutores para un mejor acompañamiento del paciente. Tiene alarmas de hiper- e hipoglucemia con aviso a tutores. Tiene un espacio para anotaciones especiales como hospitalización, gripe, entre otras cosas. Tiene un chat con posibilidad de videoconferencia para una comunicación con el servicio médico y por lo tanto hacer sesiones de telemedicina. Más adelante les explicaré cómo. También permite crear, exportar y enviar informes por e-mail. Y para finalizar, o el último componente de este sistema es la plataforma para telemedicina Endo. Esta plataforma, como les he comentado, es una plataforma especializada en diabetes que recoge los datos aportados por todos los componentes del sistema InsulClock en tiempo real. Toda la información que se presenta se hace de una manera muy visual e intuitiva. Nuestro objetivo es que en una sola pantalla se vea todo lo que se considera de interés y es importante resaltar que su uso e implementación es completamente gratuito. Antes de ir a los detalles, quisiera resaltar que InsulClock es una herramienta abierta y nuestro objetivo es que se adapte a las necesidades reales del día a día de la consulta. Por lo tanto, queremos que sepan que nosotros nos sentamos a escucharles y cualquier aportación será considerada y seguramente la incorporaremos. Desde que comenzamos, hemos recibido mucha orientación de algunas de las personas que hoy nos acompañan, por lo tanto, queremos darles las gracias. Volviendo al Endo, ¿cómo se utiliza o cómo funciona? Debemos ingresar desde la página web con el usuario y la contraseña del servicio y la primera información que encontraremos es el listado de pacientes ranqueado por tiempo en rango, de peor a mejor tiempo en rango. También se pueden ranquear de mejor a peor o por hemoglobina glicosilada. A simple vista, podemos saber qué tipo de insulina usa el paciente y cuáles son los glucómetros o medidores continuos que tienen vinculados a la aplicación. Luego, podemos seleccionar al paciente directamente o en la parte superior izquierda lo podemos buscar por su nombre o apellido. Ya en el perfil del paciente encontramos la AGP si el paciente tiene un medidor continuo de glucosa y si tiene un medidor capilar no aparecerá la AGP pero aparecerán todos los datos tanto de insulina como la glucosa medidos de forma capilar. Esta gráfica presenta en resumen y por defecto toda la información del paciente en los últimos 14 días pero también puede cambiarse a los últimos 7 o 30 días o a los últimos 3 o 6 meses o por el periodo de tiempo que el profesional sanitario considere. La gráfica en el eje de las Y del lado derecho representa las dosis de insulina que sería lo nuevo en este gráfico y las cruces rojas el perfil ambulatorio de insulina. Las líneas marcan el rango intercuartílico Q1-Q3 tanto en horas como en dosis de insulina y el punto central marca la mediana. Cada punto verde representa una medición de glucosa bien sea con un glucómetro capilar o con un CGM y al clicar sobre cada una de estas opciones desaparece la información que queremos ocultar para que la gráfica nos presente otra que consideremos más relevante en ese momento. También a partir de esta pantalla podemos enviar informes por email. En la parte inferior encontraremos información detallada sobre la glucosa como el tiempo en rango representado por colores haciendo el informe mucho más visual e información de insulina como la media de inyecciones de insulina rápida y la lenta por día. Si nos vamos al diario del paciente tendremos detalladamente toda la data día a día comenzando por el día actual. Aquí podrán ver cuándo el paciente se ha puesto la insulina el tipo y la cantidad los niveles de glucosa en sangre resaltando las hiper y las hipoglucemias el deporte la comida y la comida con fotos y raciones. en la parte inferior de esta misma pantalla del lado izquierdo está toda la información de la gráfica de forma detallada de forma escrita y del lado derecho el resumen de los últimos siete días en gráfica donde podrán seleccionar directamente alguno de los días si quieren verlo mucho más detallado como esta imagen que estamos viendo ahora. También hemos agregado un espacio para colocar observaciones internas. Si volvemos al menú y antes de entrar en el chat solo voy a mencionar que pueden saber qué tipo de dispositivo tiene el paciente visculado al app cuando los usó por última vez y las alarmas que han creado. En relación al chat este está diseñado para que el servicio envíe mensajes de texto o haga videollamadas con el paciente y esto definitivamente facilitará y simplificará la comunicación del servicio y la comunicación servicio paciente ya que mientras hablamos con el paciente se puede seguir navegando tanto en el endo como en la web buscar archivos en el ordenador etcétera. Nada no bloquea la utilización de la plataforma no bloquea para nada el uso adicional del ordenador. También es importante pues mencionar que la plataforma endo y el sistema InsulClock están pensados para la toma de decisiones clínicas y para hacer investigación clínica ya que como han podido ver es una solución 360 para el manejo y el control de la diabetes. Para responder a las preguntas más comunes en relación al uso del endo es muy fácil la verdad es muy sencillo nosotros creamos una cuenta o perfil para cada servicio de acuerdo a las necesidades de cada uno y el equipo sanitario de referencia tendrá acceso a los datos de los pacientes previa autorización a través de un consentimiento informado. ¿Cómo se integra la información del app del paciente al endo? Es muy sencillo nosotros enviamos los dispositivos al servicio o directamente al paciente el paciente debe firmar el consentimiento informado para que el hospital pueda hacerle seguimiento e inmediatamente se hará la vinculación y automáticamente para que esto ocurra es decir para que puedan hacerle el seguimiento y ya para finalizar quisiera recordar que nuestros objetivos desde un principio han sido para el paciente demostrar que InsulClock es una herramienta diseñada para mejorar su calidad de vida para el profesional sanitario darle soporte para facilitar su trabajo mejorar la atención sanitaria y en estos tiempos donde hacer telemedicina es uno de los retos más importantes para todos queremos que sea una herramienta confiable y que realmente se ajuste a las necesidades de la práctica clínica en segundo lugar recordar que InsulClock minimiza los errores que lleva a apuntar todo manualmente en un cuaderno o en una libreta en tercer lugar InsulClock automatiza y reúne en una sola aplicación y en una sola plataforma toda la información necesaria para poder llevar un adecuado control del paciente bien sea de forma presencial o a distancia InsulClock también es una herramienta pensada para la toma de decisiones clínicas y para hacer investigación científica recordar que su uso es gratuito tanto para usuarios como para los servicios y el uso por parte del usuario viene atado a la firma de un consentimiento informado cualquier información cualquier duda que tenga pues la responderemos al final de la presentación y nuevamente muchas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias Egle creo que es una presentación perfecta e incluye esas nuevas funcionalidades de la aplicación que perfectamente integrada yo desde luego quedé impresionado cuando pude clicar y ver en mi pantalla el endo que decís es decir la aplicación que como veis incluye todo lo que nos daría una plataforma como LibreView más todo lo que nos darían glucemias capilares automáticamente subidas al sistema en el momento exacto en el que se las hace toda la información que incluye al paciente información de apps de actividad física información que incluye lo que sería los diarios del paciente que están tan recomendados y una visión muy clínica también para los profesionales a la hora de sobre todo ese AIP en lugar de la AGP el perfil de uso de la insulina hecho todo os aseguro con una visión súper científica como veis con datos estadísticos robustos pero me gustaría tener también la opinión de personas que ya están trabajando activamente con InsulClock y para empezar me gustaría que mi amigo y compañero el doctor Pedro Pujante Noviedo nos cuente con su experiencia de uso muy buenas a todas muchos me conocéis mi nombre es Pedro Pujante y trabajo como endocrino en el hospital central de Asturias desde hace unos meses en el servicio nos surgió la posibilidad de trabajar con InsulClock ofreciéndonos a algunos de nuestros pacientes tanto los dispositivos como la plataforma de lectura de resultados o de archivos de resultados donde nuestros pacientes previo consentimiento comparten los datos de InsulClock y no solo los datos de InsulClock sino también los datos de su glucómetro de su monitor continuo de glucemia incluso algunos que utilizan unas app de tercero para registros de actividad también lo vemos la experiencia en nuestro breve espacio encima también mermado por el tema de las visitas telefónicas por el confinamiento es muy positivo en el sentido de que por la parte del clínico el sistema de alarma que podemos configurar en InsulClock o el sistema de compartir con terceros nos ha abierto mucha posibilidad sobre todo en pacientes que omitían las dosis por olvidos o por despistes o por miedo a una sobredosificación pensando que no habían puesto la dosis y tenían miedo de poner una segunda ya os digo que es muy interesante pero si algo nos ha llamado mucho la atención en el servicio y lo hemos comentado es la plataforma de gestión de los datos nos ha parecido muy muy interesante y muy intuitiva de un primer vistazo ver todo el listado de los pacientes no sé por como anécdota nos hace gracia ese orden que hace en función de mejor y no control pero sí que una vez que pulsas en el propio paciente tener en un en un solo vistazo los datos de escaneos los datos de aquellos que llaman monitor continuo de glucemia las horas de insulina y la cantidad de insulina sobre todo los que me imagino que en el webinar lo habíais visto o lo hayáis estado utilizando me parece muy interesante es una manera muy integral de ver todo el control del paciente incluso cuando vas en el día a día o incluso en la app que usan en el móvil los pacientes integra muy bien y de manera muy muy rápida los datos de glucosa insulina y ejercicio físico si utilizan como os digo otras app hemos tenido muy poca experiencia la verdad porque queríamos haber aumentado pero con todo esto de las visitas telefónicas del confinamiento me imagino que como todo la actividad presencial ha disminuido mucho y no hemos podido ofrecerse a los pacientes pero sí que nos ha cambiado un poco el concepto nuestro concepto inicial era un poco egoísta puedo decir es decir ofrecíamos el sistema para tener nosotros todos los datos de las dosis de insulina que se ponía en el paciente porque por mucho que recomendamos o por muchas app que utilizaba el paciente no medía diariamente las dosis de insulina en cada toma estamos hablando de sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1 aunque también hemos probado con algún tipo 2 multidosis era por propio egoísmo la verdad yo creo que la idea original era utilizarlo para tener nosotros como os digo todos los datos y así poder gestionar olvidarnos de la libreta del paciente o cuando no nos fiábamos del paciente pero nos ha ido girando esta idea sobre todo por la tranquilidad que nos da en gente que teníamos miedo de que olvide la dosis con el sistema de alarmas como os digo que me he puesto o no me he puesto a la dosis ese sistema de bloqueo de aviso si ya te has puesto la dosis un tiempo durante un tiempo nos ha parecido muy muy interesante o sea que al final ha cumplido un poco o está cumpliendo porque queremos sacarle mucho más partido está cumpliendo esa doble vertiente que sea un beneficio para el paciente y un beneficio también para el clínico en el futuro queremos exprimirlo más queremos centrarlo mucho más en indagar sobre el correcto es decir valorar dosis de insulina hora de insulina y excursión glucémica posterior para elegir el momento el momento óptimo para recomendar la la administración de insulina y muchos más queremos ver más cosas queremos ver más cosas pero los resultados son esperanzadores gracias a todos muchísimas gracias Pedro por compartir tu experiencia que sabemos que estáis empujando muy fuerte en el equipo en Oviedo me gustaría también ahora dar la bienvenida a la doctora Clotilde Vázquez muchísimas gracias por participar hoy también nos ha preparado una presentación de la reciente integración en hospitales Quirón de la herramienta de este entorno digital gracias Clotilde muchísimas gracias al equipo entero de Insulcloc enormes grandísimos profesionales que están empujando la mejora del tratamiento de la persona con diabetes mi aportación muy breve se referirá a la implantación en la Fundación Jiménez Díaz y los cuatro hospitales públicos de Quirón Salud os lo voy a enseñar mejor con imágenes la medicina no presencial es decir el tratamiento del paciente sin estar el paciente es algo que ya lleva funcionando en la Fundación Jiménez Díaz desde hace muchos años con distintas modalidades circuito eficaz seguimiento no presencial asociado a pruebas y más recientemente asociado a formularios públicos es decir cuestionarios que el paciente nos cumplimenta pero esta epidemia COVID ha servido de acelerador fijaros estos son nuestros hospitales comparando enero con abril se ha multiplicado por 100 la cantidad de servicios no presenciales y esto ya es imparable actualmente desde ese punto de partida estamos intentando anticipar actividad clínica y diseñar nuevos procesos no presenciales con nuevas herramientas con creación de cuadros de mandos es decir perfeccionando toda esta actividad no presencial este sería un ejemplo de nuestros cuadros de mandos actuales y para que veáis esto es dentro de de un día para mañana miro mi escritorio y me aparecen todos estos personas que las voy a atender no presencialmente esto para que veáis la magnitud pero es verdad que la televicina es otra cosa es un paso más no es solamente ver a un paciente no estando el paciente es decir atenderle mediante formularios mediante circuitos que efectivamente cada vez están más perfeccionados y tienen más automatismos nos permiten más cosas todos ya sabéis lo que es la telemedicina es un paso más es una una forma de atender al paciente en su integridad de manera que al servicio del médico están muchísimos datos y el paciente se siente apoyado controlado y al mismo tiempo libre no es nueva la telemedicina lleva funcionando en otros países fijaros esta de 2016 incluso en España en distintas consultas privadas en hospitales pequeños en endocrinos de manera asociada digamos pero no incluida dentro de la historia clínica de la bueno de los servicios nacional de salud o servicio público de salud pero en estos momentos la salud digital está siendo el enfoque prioritario de casi todas las instituciones tanto a nivel europeo como a nivel mundial como veis en estas publicaciones del año pasado como lo hemos implantado o como lo estamos implantando con las dificultades que nos hemos ido encontrando en la fundación gemenería la fundación gemenería como os decía tiene una historia electrónica casiopea insertada en una plataforma con un amplísimo abanico de posibilidades y prestaciones entonces cualquier otra plataforma de atención al paciente debe ser compatible con los sistemas debe estar reestructurada y conectada con el conjunto y además tenemos que dejar constancia de cualquier acto clínico incluso una conexión una visita a los resultados del paciente de forma que la consejería de sanidad acepte como una prestación y por fin lo hemos logrado aunque tiene que progresar más fijaros esto es una como aparece la historia clínica de un paciente que en este caso ha tenido la maldición posibilidad José Luis de prestarnos porque es la suya personal y constan pues las consultas de endocrinología las consultas que ha realizado últimamente y ya veis no sé si lo podéis leer pero dice el paciente tiene InsurFlock por lo que los datos los veremos en esta plataforma bueno pues ahora ya no hay que salir de la historia para ir a la plataforma de InsurFlock lo que en estos momentos tenemos ya es que cuando a José Luis o a cualquier otra persona le damos una prestación no presencial con un formulario público que es en este caso se llama diabetes tipo 1 y le damos a la prestación diabetes monitorización y pinchamos este botón nos aparece ya el todo el resumen de prestaciones y de información que nos da la plataforma InsurFlock en la que no me voy a detener porque lo vais a ver en otras en otras intervenciones pero que además de darnos el PDF medio junto con las inyecciones de insulina podemos ver el día a día del tiempo que queramos el PDF resumen por supuesto que el diario del paciente y de esa manera con esa información nosotros hacemos una intervención un ajuste de tratamiento que queda en la historia clínica todo esto que bueno parece sencillo no ha sido tan fácil pero en este momento ya es una realidad y tenemos que agradecer mucho el interés de tanto de todo el equipo de InsurFlock como también de Quirón Salud porque por fin hemos conseguido conectar ambas posibilidades la de nuestra historia y la de InsurFlock Muchísimas gracias Cotilde un placer tenerte hoy y esperamos al debate final por si hay alguna pregunta para ti y para Pedro es una iniciativa increíble y esperamos que pronto nos puedas juntar resultados ya de esa integración muchas gracias Cotilde Muchas gracias a vosotros Quiero terminar muy muy brevemente involucrándoos a todos en realidad en los futuros proyectos de investigación y de aplicación clínica de InsurFlock En primer lugar nos gustaría avanzar desde los estudios de investigación clínica en los ensayos clínicos a estudios de vida real sabéis que es muy importante como os ha explicado EGLE en realidad está disponible para vosotras la aplicación y sabéis que es un programa de inicio de prueba gratuita de InsurFlock en vuestros pacientes se pondrán en contacto con vosotros podéis poneros en contacto con nosotros y con el equipo de InsurFlock desde luego conmigo para proyectos de investigación y ellos para cualquier otra ayuda y soporte técnico pero la idea es que podamos recoger los datos de personas que utilizan InsurFlock en vida real no solo para la evolución del parámetro clásico de la hemoglobina aplicada sino que sabéis y estáis viendo que las posibilidades de obtener información clínica son enormes con este dispositivo y con esta herramienta por ejemplo y analizarlos además de una forma muy muy interesante en este punto quiero dar las gracias a Luis Ruiz que lo habéis visto fundamentalmente en el vídeo es el encargado el director de investigación y desarrollo dentro de InsurFlock doctor en físicas y es la persona que se encarga de los análisis estadísticos aparte de otras muchas cosas y desde luego nos ayuda muchísimo en este tipo de análisis como veis por ejemplo y en los resultados iniciales se ve que la hemoglobina aplicada mejora pero sobre todo mejora el tiempo en rango un parámetro fundamental estamos trabajando en análisis con una visión muy clínica de los resultados cosa que a veces no encontramos en otras plataformas esto es por ejemplo lo que estamos llamando nosotros zona de confort yo creo que muchos de vosotros clínicos me vais a entender perfectamente en el caso por ejemplo de las personas con diabetes tipo 1 sabéis que tienen digamos su glicada o su tiempo en rango de confort en el que se sienten seguros y es muy difícil subir a aquellos que están con glicadas excesivamente bajadas o bajar a otros de glicadas más altas que tienen más miedo de la hipoglucemia esto puede analizarse de otras formas como veis aquí el tiempo en rango sería estas dos líneas grises pero podemos analizar la frecuencia de valores de glucemia nos sirve para un análisis nuestro y para compartir con el paciente fíjate que realmente estás mucho tiempo en hiperglucemia tienes excursiones pero sobre todo tu zona de confort en distintos pacientes teniendo además incluso tier iguales puede ser muy distinta esta representación gráfica y analítica a la hora de investigación creemos que puede ser muy interesante también podemos trabajar con gráficas de este tipo que nos enseñan realmente si el paciente tiene días regulares eso a veces no es fácil con otros sistemas pero como veis aquí por ejemplo podemos diferenciar con estas gráficas el tiempo en rango en verde tiempo en hipoglucemia y tiempo en días diferentes y en colores como de regulares son los días muchas veces el AGP nos da como sabéis una suma una agrupación de 14 días en única gráfica pero no nos indica cuántos días se corresponden realmente con el AGP que estamos viendo análisis de este tipo pueden ser muy interesantes si tenemos la casuística que entre todos podemos aportar la segunda cosa que queremos compartir con vosotros es nuestra idea del futuro la idea es entendérmelo como un ejemplo buscaríamos lo que son las sensor aumented pumps los sistemas integrados con la bomba para pacientes o algo muy parecido para pacientes que utilizan poliurefos de insulina plumas de insulina multidosis de insulina estamos trabajando y los resultados son increíbles en capacidades predictivas de insulina tanto de hiper como de hipoglucemia algo parecido a lo que hacen los sistemas integrados de las bombas avisando al paciente de que en X tiempo puede haber una hiper una hipo y que pueda actuar estos análisis también realizados sobre todo por Luis Ruiz integra los datos de insulina de las dosis utilizadas los datos de la multiplicación continua de glucemia y los algoritmos que hemos estado trabajando de forma muy muy compleja como podéis ver en un caso como este estos son la pantalla real de los pacientes que actualmente están usando insulina y que pueden ver esa capacidad predictiva si os fijáis en estas dos primeras pantallas aparte de toda la información que os he explicado antes podéis ver en esa forma apunteada cuáles son las predicciones del sistema para la hipo o hiperbucemia o del futuro de la dinámica de glucosa en ese paciente incluso con alarmas no solo de tipo de hipo o hiperbucemia sino del tiempo esperado para caer por debajo del rango y que el paciente pueda actuar este es un ejemplo real de un paciente real y como veis una situación muy muy frecuente que son las sobrecompensaciones las sobre correcciones de insulina rápida en muchos de nuestros pacientes en este caso el paciente ya en este caso estaría avisado de que la insulina ha sido excesiva y a lo largo de esos 195 minutos puede actuar tomando algo para seguir manteniéndose en rango en las siguientes horas esto es solamente una aproximación de los datos que podríamos utilizar y que esperamos colaborar con vosotros ampliando desde luego la N de experiencia en vida real como veis el porcentaje de alarmas digamos con la presión correcta es muy alto y las hipoucemias fundamentalmente son detectadas en más de un 90% y quiero enseñaros por último un prototipo como si fuéramos como si fuera una una empresa automovilística el prototipo de InsulClock en realidad es un Watch como veis el nombre al menos pero provisional es de Watch pero creo que es muchísimo mejor que yo lo cuente que nos lo enseñe físicamente José Luis por favor José Luis si puedes contarnos algo más de lo que puede aportarnos de Watch Muchísimas gracias pues efectivamente sí esta es la última incorporación al sistema que hemos creado y que la verdad es que creo que puede ser un paso gigante a la hora de utilizar y de manejar yo como paciente y vosotros como 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 doctores y profesionales médicos de la diabetes nosotros hemos creado un prototipo que lo vamos a poder ver aquí esto es un variable cualquiera y este es nuestro sistema lo voy a acercar un poco como veis las dimensiones son muy parecidas a un variable normal y corriente solo que la diferencia que hay no sé si se verá bien es no ahora ahora se ve algo se ve algo perdón se refleja un poquito a ver si ahora lo puedo lo puedo ver se va a ver perfectamente donde si básicamente nos nos da datos actuales de leucemia tendencia voy a compartir mi pantalla un momentito porque efectivamente lo que tenemos aquí es una diapositiva que es básicamente la que tenía la que tenía Fernando pero vais a ver perfectamente la pantalla que es una captura de la pantalla real del watch de tal forma que vais a verlo en un segundito podéis ver aquí perfectamente que vamos a tener una conexión automática por bluetooth de todo tipo de dispositivos que utilizamos en nuestro día a día el paciente desde glucómetros capilares que ya tienen bluetooth cgm incluso bombas de insulina que estamos estamos integrándolas también y el cap de insulcross por supuesto para monitorizar la pluma de insulina todo esto se va a ver directamente en la se ve actualmente lo que pasa es que ahora el reflejo y el directo nos ha hecho una mala pasada pero realmente esto es una captura de una pantalla real de tal forma que se puede ver evidentemente la hora y el día por ser un reloj como otro cualquiera podemos ver incluso la actividad física vemos también el heart rate y luego también las últimas unidades de insulina y a la hora en que tenía la última glucosa si lo que tengo es un cgm si no tengo un cgm y tengo un monitor de glucosa y tengo un glucómetro capilar lo que me aparece también será la última medición de ese glucómetro capilar ¿vale? aparte de ello lo más importante de este de este watch que ya es una realidad vuelvo a repetir tengo tengo un mínimo producto viable en mi mano y lo estamos probando ya y esperamos que a lo largo del último trimestre de este 2000 de este 2020 podamos tener ya productos para poder pues distribuir en diferentes servicios de endocrinología aparte de recoger toda esa información y que yo lo vea en tiempo real en mi muñeca como paciente lo bueno que tiene es que hemos llegado a un acuerdo con telefónica de tal forma que a través de la narrauban nosotros tenemos una tecnología que sube todos los datos automáticamente a lo que es la nube de tal forma que el paciente no va a necesitar ni siquiera teléfono en caso de los glucómetros capilares o un cgm o la monitorización de la insulina con el cap del insulclob y directamente lo va a hacer automáticamente todo el sistema de tal forma que no vamos a necesitar ningún tipo de aplicación que abrir anotar a mano etcétera etcétera y toda la medición de la actividad y calidad del sueño quedará reflejada también y se subirá automáticamente de tal forma que pues la verdad es que es un es un proyecto que creo que puede funcionar bastante bien y creemos que podemos realizar esa telemedicina aún más si será Muchísimas gracias José Luis estamos ya en tiempo y no quiero robaros ya más quería preguntarle a Guillermo que le ha parecido todo esto si cree que estas aportaciones de proyectos futuros pueden tener interés y como lo ve él desde desde el otro lado del Atlántico Guillermo no sé si le tenemos conectado bueno si no es así Clotilde Pedro queréis añadir algo más o corregir algo de lo que yo ya he dicho mal bueno yo la verdad es que me he quedado muy 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 impresionada por los trabajos que has presentado de predicción la verdad que es una maravilla y nos va a ayudar muchísimo tanto sobre todo a los pacientes y efectivamente también pues para que nosotros conozcamos la realidad de algunos tratamientos y vayamos corrigiendo nuestras propias consejos y luego y luego pues bueno el watch me parece una puesta en práctica de bueno en el chat he puesto eso cuánta inteligencia y cuánto valor para sacar adelante las ideas inteligentes porque la segunda parte casi es más importante que la primera así que estamos bueno yo estoy súper ilusionada creo que la aparición de la monitorización continua cambió la vida de los pacientes y esto es el segundo paso que más les va a ayudar al día a día y a nosotros también Pedro sí sí yo me asumo que comentaba la doctora Vázquez la verdad que os teníais muy bien guardado lo del reloj pero sí sí y sobre todo ya imagíname un reloj con la predicción de hipoglucemia a 195 minutos que has dicho o sea puede ser bastante bastante bueno ya hay ganas ya hay ganas de tocarlo pero sí 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 los estudios esos que comentabas Fernando yo creo que lo habíamos comentado alguna vez de récord sobre todo el tema de la de la predicción de hipoglucemia tardía o incluso lo que alguna vez que vosotros me habíamos comentado lo de la excursión glucémica incluso hablando un poquito de variabilidad que también sea el modelo predictivo matemático que pueda asegurarte tu tipo de insulina debes ponértelo 10, 15, 20 minutos antes no como esta regla de toda la vida era media hora antes ahora es 15 ahora él no para todos cuando vayas a comer como esa manzanita de algunas insulinas que ahora están ultra rápidas yo creo que eso sí que podría ser muy interesante exacto y todo esto que estamos comentando vinculándolo a algo que las palabritas mágicas que no hemos citado todavía esta tarde y casi me alegro que es inteligencia artificial tenemos todos esos datos que son inventos como podéis saber de datos clínicos datos físicos demográficos de dinámica de glucosa vinculados a las dosis reales de insulina si usáis y probáis con vuestros pacientes este sistema y compartimos toda esa información vamos a poder validar todas estas cuestiones que estáis propiniendo ahora chicos no os quiero robar más tiempo les agradezco os agradezco amigos a todos el que hayáis hecho el esfuerzo de estar aquí el ah Guillermo te pedimos te tenemos aquí si como estás que tal querías comentar algo más antes de cerrar Guillermo yo creo que sencillamente las presentaciones han sido fantásticas y me da muchísimo gusto de ver como como una idea que en los últimos cinco a ocho años llegue al estado actual ¿no? ¿verdad? y indudablemente pues yo me acuerdo haber conversado tanto tanto contigo con José Luis acerca de eso era puro sudor y ganas porque todo el mundo trabajaba gratis y todo el mundo trabajaba daba su esfuerzo horas de horas para sacar el proyecto adelante ver como como ha ido ganando en su club diferentes premios y awards de diferentes sociedades con la beca de investigación de la Unión Europea yo creo que el futuro debido a la dedicación de los líderes como tú Fernando José Luis y todo el equipo de en su club espero yo que tengan un futuro feliz y para mí ha sido un honor no solamente ser participante del estudio pero considerar ustedes unos amigos increíbles felicidades muchísimas gracias Guillermo muchísimas gracias a todos si os parece para terminar yo ya me despido como te he dicho voy a dejaros con un equipo digamos de despedida y agradeceros esto es solamente un punto de contacto un punto de inicio para volver a contactar con vosotros en las próximas horas en los próximos días y ver vuestra respuesta a todo esto y también que nos digáis qué necesidades tenéis y cómo podemos enfocarnos os agradecería apagar los micrófonos al resto y podemos ver este vídeo dentro de dos minutos y me despido de todos vosotros muchísimas gracias por vuestra atención gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.